Cómo eliminar un atasco de papel en las impresoras Todo en uno HP OfficeJet Pro, Serie 8120, 8120e, 8130 y 8130e. Si durante un trabajo de impresión la impresora deja de alimentar páginas y aparece un mensaje de error de atasco de papel en el panel de control, es posible que esté experimentando un atasco de papel. Siga estos pasos para solucionar el problema. Después de cada paso, intente usar la impresora nuevamente. Si el problema persiste, continúe con el paso siguiente. Paso 1. Elimine un atasco de papel desde la zona de impresión. Abra la puerta frontal. Abra la puerta de acceso a los cartuchos. Mire dentro de la impresora y retire el papel atascado. Con cuidado, mueva el carro hacia la izquierda y la derecha para examinar por completo el área de impresión y verifique si hay papel atascado. Levante el tirador de la cubierta del recorrido del papel y retire la cubierta. Busque papel atascado dentro de la impresora. Si lo hubiera, cójalo con ambas manos y tire hacia usted para extraerlo. Nota. Para evitar atascos de papel en el futuro, compruebe si hay pequeños trozos de papel en los rodillos y las ruedas. Asegúrese de retirar todos los trozos de papel y residuos. Inserte de nuevo la cubierta del recorrido del papel hasta que encaje en su sitio. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos. Cierre la puerta frontal. Paso 2. Elimine un atasco de papel desde la bandeja de entrada. Mantenga presionados los dos botones a ambos lados de la bandeja de salida para extraerla de la impresora. Retire la bandeja de entrada tirando de ella para sacarla de la impresora. Compruebe la zona de la bandeja de entrada en la parte inferior de la impresora. Retire el papel atascado. Vuelva a insertar la bandeja de entrada en la impresora hasta que encaje en su lugar. Vuelva a insertar la bandeja de salida en la impresora. Paso 3. Elimine un atasco de papel desde el alimentador de documentos. En los modelos de impresora con alimentador automático de documentos, abreviado AAD, levante la cubierta del alimentador de documentos. Tire del papel atascado para sacarlo de los rodillos. Cierre la cubierta del alimentador de documentos hasta que encaje en su lugar. Levante la bandeja del alimentador de documentos. Extraiga el papel atascado debajo de la bandeja. Cierre la bandeja del alimentador de documentos. Paso 4. Limpie los rodillos de alimentación del papel. Es posible que los rodillos de alimentación de papel acumulen polvo, fibra de papel y otros residuos, causando atascos de papel y problemas en la alimentación del papel. Limpiar los rodillos ayuda a evitar futuros atascos de papel. Necesitará lo siguiente. Un paño que no suelte pelusa o un bastoncillo y agua destilada, filtrada o embotellada. Apague la impresora. Desenchufe el cable de alimentación y desconecte cualquier otro cable. Humedezca ligeramente el paño con el agua destilada o filtrada y luego escúrralo para eliminar el exceso de líquido. Retire la bandeja de entrada. Tire de la bandeja principal y luego incline con cuidado la impresora hacia atrás, unos 60 grados, para acceder a la base de la impresora. Limpie con cuidado los rodillos pasando el paño. Gire los rodillos para limpiar toda la superficie de cada uno de ellos. Espere diez minutos para que los rodillos se sequen por completo. Vuelva a colocar la bandeja de entrada. Vuelva a colocar la bandeja de salida. En los modelos de impresora con alimentador automático de documentos, retire todo el papel de la bandeja del alimentador de documentos. Levante la cubierta del alimentador de documentos. Si el paño se ha secado, humedézcalo ligeramente con agua destilada de nuevo y luego escúrralo para eliminar el exceso de líquido. Utilice el mismo método que antes para limpiar los rodillos y la almohadilla de separación, empleando el paño. Nota, si la superficie del rodillo no queda limpia con agua destilada, puede utilizarse como alternativa una pequeña cantidad de alcohol isopropílico. Espere diez minutos para que los rodillos se sequen por completo. Baje la cubierta del alimentador de documentos. Paso 5. Reinicie la impresora. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación de la misma. Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Espere sesenta segundos. Vuelva a conectar el cable de alimentación a una toma de pared y a la impresora. Nota, HP recomienda enchufar la impresora directamente a una toma de pared. Encienda la impresora para completar el reinicio. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de SoporteHP. 8. Mono de Soprene. Continuar se suscitas con los pseudonym expireds. Sonido de tur Henry. Sonido de turquivo por minuten recomewà. Sonido de turquivo por casi amazing. Sonido de turquivo por sambacición. Sonido de turquivo por tamaño que le resulta que les murió el truimento preparo durante el tiempo. Sonido de turquivo por companions 20 mm CON signingANsol de turquivo para la fuente. Gracias.